Muy buenos días, hoy el Evangelio nos presenta que cada uno de nosotros debemos ser luz del mundo, debemos ser luz para las demás personas, que nuestra vida, que nuestra existencia refleje y manifieste las actitudes de Jesús, que cada uno de nosotros podamos verdaderamente reflejar el amor misericordioso a nuestros hermanos, a las personas con que nos rodean a diario. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, la Reina del Cielo, que interceda por nosotros y que nos dé la gracia de recibir, de vivir y dar a Jesucristo, para que así podamos ser testimonio de vida para nuestros hermanos. ¡Gracias!